Hola, amigas, amigos. Esta es una transmisión de Cambio 21 Televisión. Nos encontramos en un pueblo mágico, por así decirlo. Mágico por sus leyendas, por sus tradiciones, por su historia. Lo que no tenga es la denominación formal. Valle de Allende. En el sur de este gran estado norteño, en el septentrón de la patria mexicana. Aquí tienen ustedes una panorámica de la plaza central. Este es el kiosco de la plaza de este bello poblado. Está en Granado, este centro histórico, con estos árboles tan frondosos, tan antiguos, como son los álamos. Éramos que han sido talados, pero que han reverdecido, para que tomen una mejor forma. Quizás, eso es lo que determinó que estos árboles fueran instalados hace tiempo. Pero ya han tomado su forma adecuada para que brinden sombra. Y brinden un panorama que permita que los moradores vengan aquí a recrearse, a tomar su amor. Vean ustedes el tamaño de los árboles, de estos álamos. Solamente se ve en la antigüedad de los mismos, se puede apreciar, por el grosor que tienen. Son antiquísimos.